Hola, mi nombre es Jimena Avellaneda y hoy les hablaré de la participación y violencia política de género que viven las mujeres. Con Rosalina Núñez Martínez en Tan Mazulapan del Espíritu Santo, Yolanda Pacheco Morales en San Pedro y San Pablo Ayutla y Beatriz González Beltrán en San Bartolomé Sogocho, quienes al inicio de este año asumieron el cargo de presidentas municipales indígenas, suman 61 los municipios gobernados por una mujer. Sin duda la cifra es histórica, no tiene precedente, pero aún no podemos confiarnos. 61 presidentas representan apenas una décima parte de los 570 municipios que conforman Oaxaca. 417 municipios, casi la mayoría, eligen a sus autoridades por sistemas normativos indígenas o lo que antes se conocían como usos y costumbres. Un terreno donde la participación de la mujer era casi inexistente y donde ahora podemos decir que ya suman 23 presidentas municipales, algo así como el 5% de este universo de municipios. En los otros 153 municipios tienen injerencia los partidos políticos. Ahí suman 38 presidencias municipales que por única vez ejercen el cargo durante dos años. Fueron elegidas en el proceso electoral del 2016 y si comparamos la cifra con el proceso del 2013 no hay punto de comparación. La cifra se cuadruplicó, pues en este año solo fueron electas 8, 4 menos que en el 2010. Sin embargo, sabemos que no es fácil para las mujeres ejercer sus derechos políticos. Los hombres, acostumbrados a tener que administrar y beneficiarse del poder, no lo permiten tan fácilmente. De eso dan cuenta la veintena de denuncias que por violencia política de género entre 2016 y 2017 ha iniciado la Fiscalía Especial en Delitos Electorales de Oaxaca. Pero aunque desde el 2016 existe el tipo penal, aún no se ha conocido una sanción que haga que los hombres y la sociedad en general les quede claro que los derechos de las mujeres no se negocian ni se minimizan. Será importante ver en qué y cómo gastarán los 10 partidos políticos en Oaxaca, incluyendo los que tienen en registro local los 4.1 millones de pesos que en conjunto recibirán este año como parte de la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Las instituciones, la academia, las organizaciones sociales y todos los sectores de los sectores de la sociedad, pero sobre todo los partidos políticos, debemos trabajar de manera integral para robustecer la democracia. Una que solo se puede llamar como tal si se incluye a la otra mitad de la población en la toma de decisiones, es decir, a las mujeres. Las mujeres. Les invitamos a seguirnos o a interactuar en nuestras plataformas Facebook como GES Mujer Rosario Castellanos o Twitter arroba GES con mayúscula guión bajo mujer mujer con mayúscula. Muchas gracias y hasta la próxima.